Música Aquí conmigo para que sean parte y con la satisfacción del deber cumplido los miembros del comité de crédito de la cooperativa de ahorros y crédito y servicios múltiples San Francisco rendimos cuentas de las actividades realizadas durante el periodo enero-noviembre de 2020 en total de solicitudes recibidas y aprobadas durante esas reuniones ordinarias y extraordinarias fueron 72 para un total de 9.364.100 pesos llevado esta cifra un crecimiento con relación al periodo anterior de 5.934.460 pesos representando esto un crecimiento de nuestra cartera de crédito de un 273%. Los tipos de créditos aprobados fueron los siguientes préstamos comerciales cuyos fondos fueron designados para dinamizar la economía un total de desembolsados de 31 préstamos por un valor de 5.019.100 pesos consolidados de deuda 37 solicitudes y desembolsada esta abarcan aquello préstamos gracias por este sacrificio que yo sé que han hecho por acompañarnos es de gran regocijo celebrar nuestra segunda asamblea informativa habiendo superado en este año 2020 el mayor logro financiero y social de nuestra cooperativa San Francisco con mucha responsabilidad con la práctica continua de valores éticos morales patrios llevamos experiencias ejemplarizadoras a nuestros niños jóvenes y adultos la crisis financiera y de salud acontecida en el mundo y en nuestro país por la pandemia del COVID-19 es una situación económica sin precedentes para esta generación ante esta situación global el cooperativismo dominicano suma su fortaleza al sistema financiero nacional la facilidad de préstamo a intereses justos y estables a la población más carenciada descalificada a priori de acceder al sector financiero tradicional convierte al cooperativismo nacional en una herramienta de la solución familiar para enfrentar la pobreza y el desempleo tanto en la zona urbana como rural la educación a los socios es la regla de oro del cooperativismo universal y es nuestra principal bandera la democracia participativa es nuestra más preciado valor que permite a la persona ejercer su derecho de voz y voto de elegir y ser elegido porque es la ventaja de nosotros como decía mi Ramón de la cooperativa ustedes todos son dueños de la cooperativa todos somos dueños y todos tienen derecho a elegir y ser elegidos elegir quien va a dirigir la cooperativa tuve el placer y el privilegio de hacerlo parte de lo que es la cámara y también de lo que es la cooperativa inmediatamente lo invité no puso un pero me dijo sí porque donde quiera que haya un crecimiento una oportunidad de servir cuenta conmigo yo le pedí a a Vinicio que por favor leyera su su hoja de vida porque yo sé que yo no voy a aguantar para que por favor Vinicio José Luis Rosa Isiano nació en Bacumí municipio Fantino el día 4 de mayo de 1963 primogénito de Euclides Rosa y Mercedes Isiano hermano mayor de Nuris Norca Antonio y Diosese criado en el seno de un hogar bajo los principios católicos hace más de 28 años contrajo matrimonio con la señora María Luz Alvarado con quien procreó cuatro hijas Josmeiri Smarling Mayerin y Josbian realizó sus estudios secundarios de bachiller en ciencias físicas y matemáticas continuó sus estudios universitarios en el instituto tecnológico y y y y y y y y Gracias.